Ahora está en la élite del fútbol mundial, pero en algún momento Joao Cancelo pensó en renunciar. Esta es la historia. El portugués Joao Cancelo es uno de los futbolistas importantes en el esquema de Josep Guardiola con el Manchester City. El lateral está peleando por un nuevo título de liga y está instalado en semifinales de la UEFA Champions League. Como casi todos los futbolistas, Cancelo recorrió un camino difícil para llegar hasta donde está ahora. Creció prácticamente sin sus padres. Su papá, Josep, tuvo que emigrar a Suiza porque no encontró empleo en Portugal. Tampoco convivió mucho con su madre, Filomena, que tenía tres empleos para que a Joao y a su hermano Pedro no les faltara nada. Tampoco su formación futbolística. Los chicos soñaban con ser profesionales. Joao se formó en el Barreirense y a los 14 años el Benfica lo reclutó para integrarlo a sus divisiones inferiores. En 2012 el sueño se cumplió. Debutó con el primer equipo a los 18 años de edad. Ahora tocaba tratar de devolver a su madre lo mucho que había hecho por él y su hermano. Pero una tragedia estaba por suceder. Joao y su hermano acompañaron a su madre al aeropuerto. Llevaron a su padre. En el camino de regreso tuvieron un fuerte accidente automovilístico. Mientras que los hermanos solo resultaron con heridas leves, Filomena no sobrevivió. La muerte de su madre fue un golpe durísimo para el jugador. Cuando perdí a mi madre sentí que estaba en el fondo de un pozo. Me sentía como un robot que tenía que hacer su trabajo. Luego irse a casa día tras día. No disfruté el fútbol. Estaba jugando porque tenía que hacerlo. De verdad pensé en renunciar porque ya no le encontré sentido. Pero su padre y su hermano lo necesitaban. Ahora él debía sacarlos adelante. Con contrato vigente en el Benfica, Joao regresó a las canchas y poco a poco el amor por el fútbol también volvió. Solo pensaba en lo que ella había hecho por mí. Las dificultades por las que ambos pasamos. Las conversaciones que tuvo conmigo cuando no había dinero en casa. Mi madre siempre fue una luchadora. Además de los trabajos que tenía, siempre encontraba tiempo para llevarme a los entrenamientos. Contó el jugador. Cancelo pasó por Valencia, Inter, Juve y en 2019 llegó al Manchester City. Ese año además lo marcó para siempre pues se convirtió en padre. Su hija Alicia y su novia son su motivación. Además del recuerdo de su madre que siempre lo acompaña. En Portugal siempre voy al cementerio a verla. Ahí es donde me siento bien, a su lado. Eso limpia mi alma. Ahora, a pesar de que ella está donde está, hago todo para que esté orgullosa de mí. Una de las promesas que Cancelo hizo a su madre fue jugar una Copa del Mundo. En Rusia no fue convocado, pero ha sido indiscutible con su selección rumbo a Qatar. Así que seguramente lo cumplirá. Si te gustó el video dale like y compártelo. Yo soy Marifer y nos vemos en el próximo video.